como vuelvo a recalcar no porque ellos no habían visto algo que yo había visto en esta industria entonces y nadie y nadie más había visto probablemente no vas a coincidir criterios de repente con muchas personas y eso es algo normal y eso es algo que tienes que respetar de repente tienes que respetar constantemente igual pasa con un cliente igual pasa con tu mejor amigo a veces piensas que va a creer va a entrar este negocio y no es así no o tu mejor y cómo convenciste digamos por decirlo de cierta manera como convenciste a tu familia en mi caso por ejemplo fue que yo era yo estudié economía en la universidad y me gustaba leer pero pero me veían ya leyendo escuchando audios preparándome que decían oye sí que tiene eso está bien que le haya estudiado pero qué bestia que él está estudiando ya salió de la universidad y ahora sí quiere estudiar un tema así la verdad que no 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 o sea uno yo tenía una deuda ya tenía la deuda con entidades bancarias y eso era mi martirio esto era uno es lo otro era la educación que yo en el cole era no era tan aplicado y siento que tampoco lo soy ahora ahora hoy en día porque vengo desarrollando ciertas habilidades pero este pero sí me como tú dices no te ven leyendo te viene escuchando otras cosas te ven botando tu tele que ya ahora ya no la tengo la tele por ejemplo ya tengo tres años sin tele van cambiando cositas algunos hábitos el ejercicio y todo eso se nota alrededor y ellos te van viendo desde otra desde otra perspectiva y lo otro es este y no yo no tenía que convencer a nadie o sea yo tenía que convencerme a mí mismo nada más y lo otro era porque ya era algo que algo que estaba floreciendo en ti y necesariamente eso 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 se veía no aquí y allá nada más hermano y cuando tú arrancas por ejemplo el negocio cómo era tu perspectiva de vida antes del negocio y cómo es tu perspectiva de vida ahora en mi caso que pasado que era mi perspectiva era salir de deudas pero nunca salía que era lo más irónico antes de entrar al negocio llamaba bien me metía más cada día y cuando y por ejemplo ya cuando encontré el fusion para mí fue la libertad el tener tiempo el tener cosas que antes ni siquiera lo que me ponía a pensar o sea cómo fue en tu caso cholo y la verdad que yo bueno yo yo entré al modelo de negocio no para poder solucionar algunas cosas entonces mi perspectiva era solucionar lo ya de alguna forma de algún momento pero del momento de repente no 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 fue tan tan este porque todo en realidad era un proceso y no era algo que repentinamente iba a aparecer o ibas a flotar la lámpara y ya iban a estar solucionados tus temas no porque todo eso era yo bueno tenía una mentalidad muy cuadriculada en realidad y esto necesariamente tiene hay que hay cosas que tienes que desarrollar durante ese proceso cosas que no te permiten inconscientemente que vienes haciendo no te permiten avanzar como por ejemplo yo el 2019 me destete y entonces me mudé para vivir solo entonces eso por ejemplo fue un gran avance y me vinieron muchas cosas muchos retos los primeros meses pero de alguna forma sirvieron para para desarrollarme como persona también y obviamente no como te dices de comentamos al inicio manuel no somos productos terminados no igual tenemos palencia claro así es hermano y siempre un siguiente nivel tú eres papá como hablando ya como como papá que tanto también tu perspectiva como papá o sea como qué tal cómo está tu perspectiva cuéntanos la evolución de tu perspectiva y la verdad que este es cambia tu perspectiva totalmente bueno le voy a contar una una anécdota que pasó porque ya no ya no ves la perfecta está buena si la educación está buena ya sabes que tú los que son papás o mamás acá me van a entender nos enfocamos muchísimo muchísimo bastante en en que nuestros hijos se eduquen mucho no pero hay otro hay otra parte de repente que que siempre este nosotros pinchamos pinchamos muchísimo los sueños porque por quererlos proteger no y así igualito tal cual como nuestros papás no querían mi papá me querían proteger de lo que el negocio que yo estaba yo estaba entrando nosotros también inconscientemente protegemos a nuestros hijos le pinchamos los globos no sé pues ellos quieren crear en su corta edad a los cinco años o diez años no sé pues tienen un cohete en una escoba o algo por el estilo y tú no vuelan con ellos ya no vuelas o sea les pincha ese globo y eso no existe o eso nunca va a existir entonces desde ahí yo comencé a cambiar esa cierta perspectiva yo me metía así es decir no fumaba marihuana con él porque como que tienes que tener otras perspectivas comenzabas a a tener esas cosas locas que son necesarias en este momento y poder de repente salir del molde ya desde chiquitito ahorita por ejemplo él ya está leyendo el frasco del dragón de ronald rejimo que es este que es chévere que chévere que eso es algo que pasa bastante o sea complementando también bastante tu idea y y sintiéndome también parte de tu respuesta yo creo que que el algo que le damos a tanto para los que ya somos papás como los que todavía no lo son o los que todavía no lo saben para cualquiera todo el paquete o sea yo creo que es importante que entender que los valores que desarrollamos son hereditarios a nuestros hijos heredan los valores o sea ya no le vamos a decir por ejemplo van de estudiar para que consigas un buen trabajo si no van de estudiar para que aprendas a poner negocios y de buenos trabajos a tu país o sea esa es una perspectiva distinta de pensamiento y eso es un valor que por más que se le quiebre la empresa al niño cuando sea más grande lo va a volver a hacer porque tienen el chip de que ese es el camino es un valor eso es un valor es un valor que nosotros podemos heredar a nuestros hijos propiedades por ejemplo las pueden perder con malas decisiones financieras pero lo que tienen en la cabeza jamás lo va a perder porque porque no hay forma de robarle lo que está dentro de tu cabeza pues conocimiento así que este es algo bacán lo que estás haciendo también con tu hijo dándole el frasco del dragón el libro de ronald rengifo black no si y ya este ya como que ya tiene las cosas así ya lo tiene para meter dijo no sé a veces los niños son traviesos son son inquietos y entonces hay que buscar una forma didáctica para para llegar de repente ellos ahora por ejemplo con el tema de ellos son más modernos no quieren hacer tiktok yo me he instalado el tiktok pero solamente hago los vídeos para él nomás o sea él se gana con todo bueno así es me imagino cholo y cómo está con cómo has desarrollado tu cartera de clientes fidelizados o sea cuando empezaste en el negocio tú no vendías nada o si o o nada o si vendías y cómo ha ido dilucionando comencé regalando los productos de verdad porque o sea no sabía nada de negocios no sabía nada de una empresa y todo eso lo aprendes acá adentro tuve tuve un negativo de mil soles donde se dirigía al hecho tierrita ya pues no entonces era parte del aprendizaje porque porque no necesariamente te tenga que pasar lo mismo que a ti te tiene que pasar a mí me pasó eso entonces porque porque yo no tenía el conocimiento y actuaba de otra forma cuando no tienes el conocimiento actúas de algo que te de repente te va a pasar pero ya cuando te rodeas de este tipo de espacios o comienzas a rodearte de personas que ya de repente tienen el resultado y te van enseñando eso es súper potente porque saben qué decirte y qué hacer entonces yo yo del principio no no este no tenía nada pues o sea no no tenía ni clientes no lo veía desde la perspectiva tenía por ahí algunos con la justa me compraba mi mamá que era ya bueno en fin te voy a colaborar hijito no algo así entonces cosas así no entonces no lo veía el negocio en grande pero si tenía algo importante que era mi deuda entonces como que yo en el camino fui entendiendo muchas cosas no mira mira qué interesante si alguien tiene alguna pregunta por favor levante la mano con total confianza no sé no se limiten no se limiten levanten la mano por tema de orden para que puedan abrir el micro luego así que este bueno el gran víctor chavarri maestro en españa ahí hay ahí chica y siempre decimos españa y chica ya dale maestro todavía todavía por chica yo ya en 18 días por por barcelona mi hermano muchas gracias por por tremenda información que nos está dando tu experiencia y eso la verdad que que impulsa motiva te llena de esa energía bien chévere que le encuentras en estos espacios te quería preguntar cuál fue el punto de quiebre para tomar las cosas en serio yo sé que tú me hablas de una deuda no claro yo en mi caso tenía una deuda pero qué no lo veía funcion con un plan a para salir de esa deuda entiendes entonces en tu caso que fue yo creo que el impulso fue bueno la deuda estaba ahí ya pero si iba creciendo año tras año entonces yo veía que eso crecía pero no crecía mi cartel de clientes porque no hacía nada era por dejadez mía entonces como no entendía no no tomar la atención correspondiente y mi deuda todos los años crecía entonces nuestra mes crecía entonces cuando tomé acción cuando ya me comenzaron a pegar carteles en la casa de donde yo supuestamente yo no vivía y porque todo el vecindario se enteraba de eso y eso era lo más pochoso que puede existir entonces es ahí donde donde la situación me apretó mucho y comencé a tomar acción eso pasó de mí qué buena qué buena qué buena amigos antes de antes de seguir les comento antes que antes que me olvide también que el día martes voy a estar en chimbote martes miércoles y jueves voy a estar en chimbote construyendo las líneas por allá bueno también ahí voy a tener la gran oportunidad estar con la gran yolandita que también está por allá por chimbote de llegada de santiago chile así que si tienen gente clave con las cuales le gustaría que yo me reúna pueden pedir a luís luis barrera de que es la cabeza del equipo de chimbote para que le puedan decir dónde van a estar las reuniones para que puedan llevar a sus invitados sus prospectos y poder tener una presentación uno a uno conmigo yo encantadísimo de poder apoyarlos a todos así que bueno ese era un pequeño paréntesis que quería hacerles y dale miguelito otra pregunta que tengo hermano y si alguien tiene preguntas por favor háganlas también el día la última la última dale 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 mi hermano siguiendo con lo que me decías que tenías es curioso lo que me dices lo que te pongas de ahí ya es una presión brava ya tú me dices cuál ese fue el punto de quiebre y cuáles fueron tus acciones específicamente para ya vamos a hacer las cosas que hiciste ese punto de decir mal estoy aquí que voy a hacer ya ya no te voy a negar que qué miedo tenía pero más miedo me daba el café créeme que más miedo me daba el cartel ya o sea yo dije yo me diga me ponía en una balanza los miedos y llegaba a este punto más miedo me daba el cartel al que hablar a alguien del negocio o del producto entonces lo que tenía que hacer era accionar nada más desarrollar esas habilidades de poder hablarle del producto a la gente a poder presentar el negocio solo sin que ya y mi patrocinador que no no esté detrás de mí o no entonces esas habilidades ir desarrollándolas hasta hoy en día la vengo desarrollando todavía porque cada cada día tus prospectos suben son más fuertes obviamente no hasta como el como justo la pasada escuché a manuel que puedas puedas este prospectar a un alto ejecutivo por ejemplo y eso y esas habilidades se desarrollan aquí adentro acá tenemos una gran academia por eso víctor alguna otra darle maestro con total confianza acá tú sabes que no estamos en colegio estamos en conversación lo máximo hermano genial genial si alguien tiene otra pregunta por favor con total también confianza la manito y este se saca el audio nomás le pone pone play nomás donde dice mute ahí está ahí está mirela bienvenida mirela buenas noches cómo están a ver buenas noches gracias miguelito por la atención y él está escuchando a ver ya bueno te conozco por el trabajo pero a ver pero o sea que te inspira a ti o sea de tu deuda que tenías porque te ahora ser tú como sería la pregunta o sea de día a día porque sé que o sea esto de acá es constante o sea cuál es tú es el día el pique cuando levanta dice ya para cuando no conozco de refugio o sea qué técnicas tienes ahí no porque es un yo lo veo como un negocio pero tú ha tenido más este más como le diría más empuje no con lo que te han ahí enseñado todo no pero para ti personal o sea tu día a día que tú te levantes ya acá cuál es esa motivación que te das ahí muy buena pregunta de verdad mireia mireia es una es mi invitada es una amiga del trabajo es muy profesional en lo que viene haciendo también así es que gracias más bien por asistir acá ahí vas a conocer a muchas personas y muy buena tu pregunta en realidad porque yo creo que este cada etapa de la vida tienes tienes un objetivo un algo algo importante que cumplir hace tres o cuatro años fue el tema de mi deuda pero cuando ya vas solucionando van saliendo nuevos objetivos nuevas cosas nuevas metas entonces vas avanzando vas solucionando entonces te vas despertando y vas vas visualizando con eso 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 de la visualización acá muchos muchos empresarios aquí son muy buenos visualizando este tema no entonces vas vas enfocándote en lo que necesitas necesitas para el día a día y poder resolver ese miedo que tienes no sé pues quiero quiero pagar mi deuda quiero comprarme un departamento o quiero no sé por ahorita por ejemplo en dos años yo supuestamente tengo que estar mejor dicho en francia con mi hijo celebrando un cumpleaños de eso eso es entonces eso es eso es es una de mis metas ya fue la deuda ya fue ya y ya yo me generé 15 mil soles en deuda lo puedo generar ahora en efectivo entonces y qué mejor de repente esta meta compartirlo con mi hijo y por qué no más adelante y ahí aparte tengo otras metas también que son personales familiares y entre otras cosas más entonces ya como ya como como sabrás vamos vamos a ir avanzando vamos a ir soltando ciertas cosas que no nos permiten avanzar y seguimos avanzando todo todo el tema de tu vida vas a tener meta eso lo he aprendido acá todo el tiempo vas a ir matando cumpliendo sueños y vas a ir cumpliendo eso eso es lo único toda la mañana te despiertas y ves tus metas yo tengo ahí mi ya lo visualicé ya ya lo tengo ahí mi una estatua ahí del de francia una torre eiffel y ahí vamos a estar y mi hijo también tiene una igualito los dos estamos conectados ahí que chévere maestro y estoy seguro que así lo vas a cumplir miguelito una pregunta que va muy de la mano la pregunta que te hizo mirela no bueno yo sé que lo ves lo tenemos que ver con un negocio sabemos que podemos crecer como seres humanos sabemos que podemos generar ingresos pero qué tan importante es seguir una estructura porque puedo estar muy motivado pero cuál es la que es que es estructura para ti que cultura hay que desarrollar para poder tener éxito pues si no simplemente es una idea muy bonita como lo ves tú ya aquí ya un primero comenzar con con que yo yo vivencio las dos cosas la industria de redes mercadeo que es lo que estamos viviendo aquí los presentes y aquí el tema corporativo yo trabajo en un corporativo entonces cuando perteneces a los dos grupos distintos uno tiene una mentalidad distinta y la otra tiene otra forma de trabajo que a veces no cuadran entonces yo acá saliendo seis de la tarde del trabajo yo tengo que sacarme ese chip y colocarme el otro chip de del empresario se podría decir no de trabajar con con las personas trabajar con mis clientes trabajar con con todo y generando esos espacios saludables para todas las personas porque aquí por ejemplo manuel entre otros amigos más no cobramos por estar conectados aquí simplemente estamos siempre al servicio todas las personas que están acá conectadas siempre están al servicio y siempre están aportando algo de valor y eso es muy agradable cosa que en un corporativo yo a las 7 8 quiero no sé pues quiero a mi gerente quiero hablarle oye conéctate un zoom porque quiero que me expliques algo no no espérate mañana no espérate mañana que ahí lo vemos o espérate o sacando una cita de acá la otra semana que va a estar desocupado entonces son dos aspectos distintos de un corporativo y de una de un negocio de redes de mercadeo parece totalmente así descabellado pero estos son núcleos que tienen cada cosa hay algunos que le gusta el corporativo otros que le gusta la red de mercadeo que es algo más más divertido y te vacila todavía entre amigos qué buena qué buena hermano y algo que se me ocurre una diferencia por ejemplo entre el corporativo y un y un grupo una estructura empresarial que quiere que con un común denominador para mí es que por ejemplo en el corporativo cuando yo trabajaba en el banco me decían tus problemas de la puerta para afuera lo que hagas sin el uniforme en cambio en este negocio es tus problemas de la puerta para adentro porque ese es el único camino para crecer lo que te pasa en tu casa y de ahí acá en cambio gusta que te preocupas bastante yo creo que el crecimiento personal es importante porque retos van a ver en el corporativo o acá van a haber retos entonces es la forma tú como craneas o como piensas en frente a él no entonces esto yo creo que va a marcar la diferencia nada más qué buena qué buena que un que buena votación víctor darle maestro y aportando lo que un gran líder de cajamarca que su nombre empieza con un de y termina en david a mí quiero quiero hacer este negocio en grande quiero liderar y él me dijo hermanos conéctate a las estructuras ahí se aprende y creo que éste son los espacios donde realmente comienzas a ver el negocio en grandes es la escuela como tú bien lo has dicho y a eso estamos no eso quería comentar muy buena víctor muy buena muy buena acotación y yo también con estos 10 años de experiencia que tengo de que cada reunión o sea cada miércoles o viernes o domingos de nuestra estructura de cualquier estructura en general de un negocio es como una gotita de agua la planta mientras va fortaleciendo el tallo o sea no podemos querer que en un evento nomás entre gente y te ha diamante porque no va a pasar así es como un árbol es como un bosque que está sembrando y eso va a ir haciendo en base al al crecimiento digamos en información que le va dando semana a semana creo que es muy importante ver el negocio así el negocio castiga mucho la intermitencia o sea también la intermitencia es un evento estoy el otro no uno sí uno no que justo ese día tenía que sacar la basura de mi casa porque si no para el basurero no pasaba o justo en ese momento tenía se me cruzaba con con el metropolitano y necesitaba no no hay forma o sea hay forma de ponerme el audífono y seguir creciendo porque es energía este negocio es la única manera que yo aprendí a crecer y mis errores también cuando mi negocio no crecía también era porque no estaba alineado a ese tipo de espacios como lo ves tú miguelito no si de alguna forma este nos pasa todos igual que el tema es la educación en realidad que le damos a la cabeza que cosas nos estamos alimentando como como te levantas en la mañana es lo primero que agarras el celular o agarras o prendes la tele o escuchas la radio le metes noticiero de frente de frente a tu cerebro esas cosas como que te ayudan a estar está bueno dentro de lo permitido no pero pero también este yo creo que hay otras cosas que pueden nutrirme mejor el así es que buena que buena y ya para ir acabando amigos les cuento que el día viernes vamos a tener una capacitación de cómo posicionar el producto de manera constante a cargo de la gran magali sabaleta que es subdirectora de un colegio en tarapoto madre de tres hijos y construyendo su negocio en paralelo a sus otras actividades que digo madre tres hijos no de uno de tres y es subdirectora no solamente se dedica a dar clases sino que está encargada de ver que todos den clases en un colegio de imagínense la responsabilidad que puede tener y los temas también personales que también debe tener y en paralelo construir su negocio y nos va a enseñar a posicionar los productos de manera correcta también con un espacio muy similar a este que creo yo que es clave 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 no solamente estar sino también promover con más personas porque es ahí donde la gente conoce otras personas que quizás están viviendo lo mismo que como en el caso de miguel lo que yo le escucho a miguel y digo pucha lo que le ha pasado a mí también y y me siento identificado y digo entonces voy bien no es importante eso así que vamos a reventar el día viernes con la gran magali estoy seguro que va a estar preparando material súper súper fuerte sí que gracias maguita y sigamos con el gran miguelito hermano ya para cerrar este espacio cuéntanos cuál es tu siguiente nivel cuál es tú cuál es tu objetivo que se viene que tú dices tengo que hacer esto a corto plazo que es lo que tú estás buscando y ya ahorita este a corto plazo bueno yo ahorita estoy con tengo una cartera de clientes súper súper buena ya estoy volviendo a reactivar el negocio porque hay siempre siempre retos en mi industria este paradigma personal mío para diciembre estoy cerrando con 100 clientes buena este año ya vamos ya un 60 por ciento de alguna forma conociendo a más personas en las distintas actividades que uno tiene y bueno consolidar un buen ingreso un buen ingreso que que me permita tener al menos una sostenibilidad no como se dice que buena buenísimo miguel y de esa manera esa es objetivos claros acciones claras si tenemos objetivos claros las acciones que tomamos son claras como las que dice 100 clientes para que las personas piensan vean que cuánta gente hay si de acá tú estás trabajando te digo a ti en general cuánta gente y cuando llegas al trabajo y ves a tus patas del trabajo y les preguntas cómo estás y cansado hermano cuánta gente ahí ahí tienes un mercado darles un bit a diles tómate esto bro tómatelo como tequila con shot ahí ya tienes un cliente asegurado para toda tu vida ya ahí ya tienes forma de crear muchos clientes solamente con la gente cansada del trabajo te pongo una de mil estrategias que puedes tener de manera creativa así que qué chévere miguelito que puedas que puedas tener claridad en tus metas y ya para acabar voy a acabar con la pregunta de luis laiza que te hace no tú que recomendarías a las personas que recién están conociendo el negocio que recomendaría gusta que que se apeguen al sistema educativo que se apeguen a aquí lo que mira si no entiendes mucho es importante que te apegues al sistema educativo manuel ha creado una extraordinaria academia también en youtube aprendiendo mlm tenemos eso y es totalmente gratis ya tenemos estos espacios para que tú puedas desarrollar esas habilidades porque si estás arrancando un negocio este y en una industria que no conoces así como me pasó a mí tienes que aprender tienes que aprender a tomar apuntes preguntar a las personas que ya tienen ciertos resultados mejor dicho la iniciativa para muy bien bastante pues a veces a marcelino lo molesto lo llamo hoy sólo apóyame en esto un servicio para que me digas esto por acá hasta ahorita todavía no me muchas gracias un aplauso virtual para gran miguelito porfa que se siente esas palmas que sé que ha dado lo mejor cholo gracias robert gracias por tu tiempo gracias gracias hermano gracias por eso creo que todos hemos aprendido todos hemos llevado un aprendizaje siempre hay algo que aprender de personas que están desarrollando el negocio y están en esa crecida que buscamos no sí que hay temana muchos cariños ahí por por el chat también y el día viernes vamos a escuchar a la gran maguita amigos el gran magal y sabaleta se vienen las capacitaciones de la gente que está en la cancha construyendo el negocio que todos queremos construir los ejemplos de las personas vamos a tener constantemente si tú te consideras que estás en modo ejemplo vas a tener espacio en este en esta tarima para para que puedas compartir tus experiencias para con la gente pues esa es la única manera de crecer así que gracias miguelito gracias maga por lo que vas a crear el día viernes y bueno sonrían para la foto amigos que el que pone cámara tiene mentoría gratis con marcelino marcelino te va a llamar para la mentoría olvídate eso es oro en polvo papá marcelino ya tiene el teléfono en la mano está ahí con el dedo que quiere prestar ya así que a ver tres mira todos han puesto la cámara mira marcelino tiene más de 200 clientes así que marcelino te va a dar mentoría gratis gratis cholo no cobres ya tres dos uno listo amigo muchísimas gracias que dios los bendiga y nos no